... ...que cualquier día pueda pasar a ustedes... ...eh, a ese hombre no le han dejado, no han dado ni un duro... ...ni explicaciones a la calle, de patitas en la calle... ...yo quiero explicar cuál es el motivo de la concentración de aquí... ...aquí en San Jerónimo, en la puerta de las pastorías... ...primero el máximo apoyo, mostrar el máximo apoyo al compañero despedido... ...entendemos que ha sido despedido injustamente... ...por una acusación, una agresión a otro compañero... ...no hay pruebas, se le ha saltado a la torera toda la presunción de inocencia... ...y segundo, mostrarle y exigir a la empresa que recapacite... ...que es una sanción desorbitada. El pasado día 29 de abril me dieron de baja la seguridad social... ...por un hecho acaecido aquí en Fasa... ...por un tema de agresión el cual no cometí... ...ni siquiera le han mandado explicaciones... ...puesto que al día siguiente me fui a incorporar a mi puesto de trabajo... ...y no quisieron ni siquiera darme explicaciones... ...me presentaron un papel en el cual me decían que me suspendían de empleo... ...no de sueldo en principio... ...y a raíz de eso me comunicarían en cuánto tiempo... ...me incorporarían o me darían aviso... ...nada, no recibí respuesta por parte de ellos... ...al cabo de mes y medio me lo comunicaron vía burofán... ...por carta en el que tenía un despido disciplinario... ...no me lo explico porque en ningún momento agredía a ninguna persona... ...me gustaría por lo menos recibir parte de contestación por parte de la empresa. ...no es tiempo de decirle al comité de empresa... ...tendríamos que estar con los compañeros del FGT... ...tenríamos que estar con los compañeros que han venido en la calle... ...tenríamos que estar con el despedido... ...el despido es lo peor que le puede pasar a un trabajador... ...porque se queda sin comer él y su familia... ...se queda sin pagar la hipoteca él y su familia... ...y se queda que no sabemos pendiendo de unido... ...es lo peor que le puede pasar a un trabajador. ...debido al despido pues me ha afectado... ...estuve debajo de un tiempo... ...aproximadamente cerca de un mes y medio... ...por un ataque de ansiedad... ...esa misma noche al incorporarme no me dejaron entrar... ...al no darme explicaciones un compañero... ...de mi sindicato CGT me llevó a urgencias... ...y a raíz de ahí acuso una serie de síntomas... ...en el que he tenido que estar con diáceps... ...no lo estoy, en fin, un tratamiento por los nervios... ...problemas con mi hipoteca... ...pago una puteca actualmente de 700 euros... ...con el tema de la cláusula suelo, en fin... ...y anímicamente me encuentro mal... ...estoy bastante mal y... ...por lo menos ante todo que me dieran una explicación... ...para poder estar un poquito más tranquilo... ...para plantearme un futuro... ...porque es que no sé lo que va a pasar... ...y el tiempo que va a tardar... ...y ni siquiera tienen la dignidad de ponerse en contacto conmigo... ...todas las noches sin pensar, sin dormir... ...lo estoy pasando muy mal. Nosotros como sindicato, como CGT... ...vamos a seguir con el movimiento obrero... ...vamos a seguir en la lucha... ...sea verano, estemos próximos a las vacaciones... ...no sabemos qué le está pasando a esta empresa... ...si es que está cambiando el chip, si es que está reseteando... ...porque en los medios de comunicación... ...se le llena la boca de decir... ...que los empleados somos... ...su bien más preciado... ...pues nos cuida muy mal, señora empresa... ...cada vez nos tiene más agobiados... ...y últimamente lo que se dedica es a despedir a gente... ...porque por lo que vemos... ...le sobramos los indefinidos... ...le gustan más los eventuales... ...le gusta más la gente que cada tres meses entren y salgan... ...le gustan los sueldecitos de 800 euros... ...le gustan los que no miran gamas de trabajo... ...sino que aquí se vienen a trabajar... ...como se decía hace un poco de años en el campo. Bueno, quería agradecer con esto el apoyo de los compañeros... ...de los que estén dentro... ...también los que estén fuera... ...a los que han venido fuera de turno... ...agradecerles todo mucho... ...sé que no estoy solo por parte de ellos... ...me están apoyando bastante... ...tengo más gente fuera... ...que no han podido asistir hoy por las circunstancias de trabajo... ...gracias a todos y en particular a todos los compañeros... ...de FASA, de CASAL... ...y de muchas empresas que han venido hoy aquí a apoyarme. Gracias por ver el video.